Un pueblo en Laos, sobre las nubes. Remoto y de difícil acceso. Aquí hablan su propio idioma y aparentemente viven en otro tiempo. Esta es una saga sobre una familia que se aferra a las costumbres arcaicas y de todos modos intenta dar un paso hacia la modernidad. Hoy es un día especial. En el pueblo hay un fotógrafo. Hace tiempo que el padre, Pyukin, quería una foto de familia. Su deseo es colgarla en su casa, enmarcada en oro. El hijo menor, Kien Glon, un invitado poco frecuente, vive solo desde que tenía 11 años, mucho más abajo, en la ciudad, para ir a la escuela. Las muchachas de la familia pasarán sus vidas en la montaña, así como los hermanos mayores. El hijo menor es su única esperanza de una vida más fácil para las próximas generaciones. Para las mujeres, el día comienza haciendo fuego, cocinando y alimentando cerdos. A veces venden un cerdo a los vecinos. Entonces entra algo de dinero al presupuesto, que lo necesitan para apoyar a su hijo. Más allá de eso, son autosuficientes. Se ha metido un cerdo del vecino. Mientras que el padre, Pyukin, tiene mucho tiempo para la ociosidad, la madre, Ye Poon, tiene deberes desde la mañana hasta la noche. Traer leña, en la tribu de montaña de los Aka, es cosa de mujeres. Caminar sin carga en sus espaldas, para ellas es como estar inactivas. Es por eso que al caminar, hilan algodón. En el pasado, a las mujeres no se les permitía usar calzado. La madre lo sigue haciendo hasta hoy. Fui a la escuela por tres años. Entonces murió mi padre, y tuve que trabajar haciendo incluso los trabajos duros de hombres, talar muchos árboles grandes. Con ramas hice una escalera para poder alcanzarlos mejor. Trabajaba muy duro, tanto como pude. Y de todos modos, no teníamos suficiente arroz para toda la familia durante todo el año. Entonces, después de que mi madre muriese también, vino mi actual esposo. Él era algo mayor, pero dijo que si me casaba con él, se ocuparía de mí y de mi hermana menor. Mi esposo y yo tenemos 12 años de diferencia. La madre, Ye Poon, tiene 59 años. Con 23 años tuve a mi primera hija, con 24 la segunda, con 25 la tercera, y después un niño cada año. Estuve embarazada 15 veces. Como tuve tantos hijos, parezco mayor de lo que soy. Tuve que trabajar tan duro porque no quería que mis hijos pasaran hambre. Estuve embarazada 15 veces. Una nuera se quedó en casa para preparar el almuerzo para todos. Por la mañana, al mediodía y por la noche, siempre hay arroz y verduras. A veces huevos y rara vez carne. La familia Laoban come en la cocina. Los padres y el primogénito en una mesa, el otro hijo varón, las nueras y todos los nietos en otra. En total, viven 12 personas en esta casa. Para la disposición de la mesa, los trajes, el trabajo a realizar, la vida cotidiana y los días festivos, hay reglas y mandamientos. El padre cuida de que se cumplen, pertenece al consejo de ancianos de la aldea. Antes era el jefe y lo que aquí nadie dice es el chamán. Esto es para la adivinación. Si alguien ya es mayor y está muy enfermo, entonces puedo predecir el día de su muerte. Está bien que pueda prever esto, pero no debería decirle a nadie que le sobrevendrá la desgracia. Lo llama un vecino. Un niño está enfermo. Tiene fiebre alta. Dicen que se asustó en el bosque y su alma salió de su cuerpo. Ahora los espíritus quieren tomar posesión de él. El chamán intenta evitarlo. En lugar de entrar en el cuerpo del niño, deben introducirse en el muñeco vudú. Los espíritus malignos son atraídos con dinero, tabaco y arroz. El alma del pollito debería ir al niño. Entonces, el pollito también es ofrecido como sacrificio a los espíritus malignos. El chamán saca del pueblo a los malos espíritus. Los espíritus que ahora se encuentran en el muñeco de papel. La espada servirá para ahuyentarlos y mantenerlos fuera de los límites del pueblo. Por la tarde, la fiebre ha desaparecido. El niño está bien de nuevo. El hecho de que también haya tomado tabletas para reducir la fiebre no tiene importancia para ninguno. Hace más de 30 años, el padre estableció esta cumbre como el lugar para el pueblo, el pueblo de Periansang Mai. Para ello utilizó tres árboles sagrados y estos son intocables. Está prohibido grabar incluso la mínima muesca en estos árboles. Si cortas allí, cortas aquí dentro. Estos tres árboles son sagrados. Si alguien los daña, alguien en el pueblo se enfermará. Y los tigres vendrán del bosque y matarán a nuestros animales. No tienen electricidad, ni agua corriente, ni calles, ni vecinos. Han conservado sus creencias arcaicas sin perturbaciones durante siglos sin cambios. Sin embargo, el padre, Biukin, también conoció una vida sin las reglas de los Aka cuando estuvo en el ejército. Luché por Laos durante 16 años en la guerra de Vietnam para liberar a nuestro país. Fui soldado y luché contra los enemigos. Estuve en el campamento del Aka y derribé seis aviones. Seis aviones, allí, detrás de la montaña. Allí estuve de servicio. Cuando venían los aviones, peleaba. Y para decirlo sin rodeos, peleé más que nadie aquí. Si no hubiese regresado al pueblo, ahora tendría un alto cargo oficial. Así es. Su segundo hijo acaba de convertirse en padre por quinta vez. Vive en su propia casa, junto a la casa de sus padres. Kessel, ¿tu esposa ya ha dado a luz? Sí. ¿Cómo está? Ella está bien. ¿Llora mucho el bebé? Sí, pero está bien. Después de la cosecha, los granos de arroz se ponen a secar al sol. Y por la tarde se vuelven a introducir en un saco. Cuando las mujeres trabajan, los hombres cuidan a los pequeños. ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. La madre tuvo que prepararle a cada una de sus tres nueras un traje completo para la boda. Mi suegra es tan mayor que ya no quiere colores tan brillantes. No quiere ser más bonita que sus nueras. No debemos quitarnos el tocado, ni siquiera para dormir. No podemos lavar o peinar nuestro cabello cuando queramos. Solo en los días predeterminados. El peor día para ellos sería el cumpleaños de nuestros padres y suegros. Porque eso significaría que se desea su muerte. Ellas conocen las reglas y deberes. Las mujeres tienen mucho trabajo. Ni siquiera puedo enumerar todo. Vamos al campo de arroz, cortamos leña, buscamos agua, lavamos, alimentamos a los animales. No hay un horario fijo para dormir. Recién nos acostamos cuando hemos terminado todo el trabajo. Y esto incluye la elaborada producción de los textiles. A partir de plantas de añil silvestre y cal, producen la tinta para su ropa. A lo largo del día, una de las mujeres siempre está en la máquina de despunte para eliminar las semillas de algodón. Despuntar, hilar, tejer, teñir. Cada familia en el pueblo produce por sí misma. Por lo general, no podemos encontrar la cal para la pintura. Entonces se la compramos a alguien. Hacemos nuestra ropa a partir de las telas de algodón. Tenemos que colgar las telas todos los días durante 12 meses para que se sequen. Ella y su esposo tienen cinco hijos. La menor tiene dos años, el mayor tiene diez. No puedo recordar cuando fui por primera vez a su pueblo. Me casé cuando yo tenía 22 y ella 21 años. La conocí en año nuevo. De eso no se habla. Si nuestros padres están presentes, no hablamos de esos temas. Es realmente embarazoso. Incluso sentarse juntos es inadecuado frente a los padres. Desde hace 11 años, viven en esta casa como pareja. En total, viven allí los padres, dos hijos con sus esposas y seis nietos. Nosotros somos los padres. Podemos dormir en la misma habitación. Pero las otras parejas deben dormir separadas. La esposa de mi primer hijo duerme allí. Debe dormir separada de él. Esta es su habitación. La esposa del primogénito debe dormir junto a la cocina. Mi segundo hijo no vive aquí. Y el tercero, su esposa duerme aquí y él duerme allá. Ninguna nuera puede dormir de este lado. Eso no está permitido. Hoy el padre los envió a buscar un nuevo campo de arroz. Después de tres años, el suelo ya no es productivo. Entonces se abandona el campo de arroz y se tala el bosque para sembrar uno nuevo. Cuando pasan tanto tiempo fuera, los hombres también buscan animales salvajes y aves. A su cuñado le dispararon accidentalmente en uno de estos viajes. Entonces, encuentran el lugar para el futuro campo de arroz. El padre dijo que tenían que comenzar a talar hoy mismo. ¿Qué día es hoy? Hoy es el día del cerdo y es un día auspicioso para talar. Comenzamos hoy porque es esta fecha y regresaremos en dos o tres días para talar correctamente. Nos tomará 20 días quitar la maleza de todo el campo. Hasta la cima de la montaña. Una vez que el arroz comience a crecer bien, deben presentarles ofrendas a los espíritus. Cuando el arroz haya crecido 50 centímetros, debemos sacrificar cuatro pollos. Uno de ellos debe ser blanco. El blanco se sacrifica para los espíritus de esta zona. El segundo pollo para la cabaña de campo. El tercer pollo para todos los animales alrededor del campo. Y el cuarto pollo para todas las plantas. Más adelante en el año, necesitarán caballos y vacas para transportar la cosecha de arroz a su hogar. Este año, nuestro campo de arroz estará más cerca del pueblo. El año pasado estaba allá detrás. Este año está aquí. Cosechamos más de 100 bolsas de arroz este año. Pero se necesitan una o dos horas para traerlo hasta aquí. En el camino de regreso, los hermanos marcan el área. De este modo, la gente del pueblo sabe que este pedazo de tierra, mientras lo cultive, le pertenece a su familia. ¡Suscríbete al canal! El hijo menor, Kim Long, de 18 años, viene de visita a su casa. En su equipaje trae camisetas, chaquetas y pantalones que le han regalado personas de la ciudad de Pong Sali. Para celebrar el día, se prepara mucha comida y esta vez no se come en la cocina. He venido con el ciclomotor desde Pong Sali y tuve un pinchazo en el camino. Cuando llegué a un pueblo, le compré un neumático a un anciano y lo cambié. Tuve que hacerlo yo mismo. Viene a la casa su mejor amigo de la infancia y quiere el mismo corte de pelo. Quien Long es uno de los solo tres muchachos que abandonaron el pueblo de 300 habitantes después de la escuela primaria para continuar sus estudios abajo en la ciudad. Nos gustaría que continúe estudiando, pero no tenemos suficiente dinero para apoyarlo y se graduará este año. No quiero que regrese a casa. Quiero que sea funcionario. Porque yo trabajé para el gobierno, pero luego renuncié para regresar al pueblo. Por eso quiero que mi hijo continúe en la ciudad. Una vez estuve enamorado de una muchacha acá, pero ya no. Vivo en Pong Sali y allí existen muchos grupos étnicos diferentes y no tengo que enamorarme necesariamente de una muchacha de mi grupo étnico. No quiero casarme con una muchacha acá, porque vivo principalmente en Pong Sali y allá las muchachas son hermosas. Si vive en la ciudad, puede elegir si practica nuestra cultura o no. Está bien, pero eso vale para él, no para nosotros, los mayores. No podemos dejar de vivir nuestra cultura. Me ocuparé de ellos tan pronto como tenga un trabajo y gane dinero. Si mis padres aún viven, los invitaré a vivir conmigo en la ciudad. No sé lo que piensan al respecto. Seguramente se mudarán, pero no sé si mis hermanos vendrán también. ¿Quién quiere irse del pueblo? Este tema se está discutiendo hoy acaloradamente. Cada tres meses vienen estudiantes de medicina y vacunan. Distribuyen vitamina A y píldoras contra los parásitos. El pueblo está demasiado lejos de cualquier médico u hospital. Si alguien se enferma de gravedad y los caminos son intransitables debido a la lluvia, entonces morirá. También debido a esto, el jefe del pueblo ha solicitado que el pueblo entero sea reubicado, más abajo, donde sería accesible por una carretera y tendrían agua y electricidad. En el pueblo viven 30 familias y no todas quieren marcharse. Algunas porque no tienen dinero para un traslado, otras porque temen no poder continuar con sus hábitos y su cultura. El gobernador dice que, como jefe del pueblo, no puedo abandonar el pueblo solo. Debemos mudarnos juntos. Si pudiera mudarme solo, ya me habría ido. Que se marchen. Aquí tenemos suficiente para quedarnos. Si quieren irse, que lo hagan. Nosotros nos quedamos aquí. Aunque no esté el jefe, continuaremos viviendo aquí. Las ceremonias, el sacrificio de animales para evitar la desgracia, su referencia a los espíritus y antepasados, les dan un equilibrio. Los espíritus y antepasados, los espíritus y antepasados, sobre el mayor tabú en la cultura Aka, solo puede hablarse fuera del pueblo. Antes, siempre se nos decía que no debíamos hablar de eso. Solo los ancianos pueden hablar de ello. Si hay embarazadas en la casa, no deben oír nada al respecto. Esto es tan horrible. La gente lo odia como a la guerra. Siempre ha sido así. Cuando alguien tiene gemelos, la pareja no puede quedarse en el pueblo. Tampoco puede mudarse a algún otro pueblo. Nuestra prima en el otro pueblo tuvo gemelos. Le pedimos que se fuera e hicimos las ceremonias necesarias. Los padres de gemelos tienen que irse al bosque. Construyen una pequeña choza cerca de una fuente. Si les llevamos comida, no podemos mirarlos o hablarles. Solo decimos, aquí hay comida para ustedes. No podemos mencionar nada sobre la familia que dejaron atrás. Entonces hablamos como para nosotros mismos o como si hablásemos con los árboles. Si intentan hablar con nosotros, no deberíamos responder. Esa es nuestra creencia Aka. No podemos hablar sobre el tema en el pueblo. Eso está estrictamente prohibido. Realmente no podemos criar gemelos. Ni siquiera si alguien quisiera obligarnos a hacerlo. Así es nuestra cultura. Hace tres años, vinieron funcionarios del gobierno al pueblo de la montaña vecina. Nos pidieron que cambiásemos esta regla. Pero incluso si el gobierno lo pide, no podemos cambiarla. No podemos criar gemelos. Debemos respetar nuestras antiguas costumbres. Donde han sido enterrados gemelos, nunca más puede pisar a alguien encima. Se les permite regresar a los padres de gemelos al pueblo después de que hayan matado a sus hijos. Pero su casa habrá sido quemada con todo lo que había en ella y nadie puede hablar con ellos durante un año. Los Aka creen que solo los animales pueden tener nacimientos múltiples. Por lo que en el caso de los humanos, si nacen dos al mismo tiempo, debe tratarse de monstruos malvados. ¡Suscríbete! 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 Para preservar la prosperidad anterior en la casa, la cabeza del búfalo se sube al techo con mucho ruido. Mientras más próspero era el fallecido, más largo será el funeral y así más animales serán sacrificados. Cuando muera, necesitaré dos caballos para montar y al menos seis o siete reces serán sacrificadas sin duda. He prestado grandes servicios y he trabajado para el gobierno, así que si mi funeral no será el más grande de todos, entonces no podré descansar en paz. Quiero que mi funeral sea el más grande. Quienglón aún tiene tres horas de viaje por delante, bajando la montaña y después cruzando el lago hasta la ciudad. Es un viaje a otro mundo en el que ha vivido desde hace siete años y espera encontrar su futuro. Quienglón ahora tiene arroz en su bolsa. Cada mañana los altavoces del gobierno de Laos despiertan a los habitantes de Pong Sali con noticias socialistas. Recuerda que le asustaba vivir aquí solo a los 11 años, pero también era emocionante. En ese momento se buscó una abuela, una anciana sin parientes en la ciudad. De vez en cuando ella le cocinaba y le permitía ver la televisión. Solo en ocasiones muy especiales compran el mercado. La mayoría de las cosas son inasequibles para él. Tiene el arroz de su casa y cocina para sí mismo en su habitación. A Quienglón le falta medio año aún para la graduación. Haré mi mejor esfuerzo para obtener muy buenas calificaciones. Solo así podré ir a la universidad. Solo los tres primeros de la clase reciben una beca. 37 alumnos compiten por ella. Él no quiere decepcionar a su padre. Mi sueño sería estudiar tecnología de la información. También me gustaría ser oficial de policía, aunque realmente a mi padre eso no le gustaría. Pero a mí sí. Que yo pueda ir a la universidad o no, depende del dinero. Y nosotros no tenemos suficiente dinero. Pero no se plantea regresar al pueblo. Su vida en la ciudad y su concepto de la vida ahora están muy lejos de las costumbres y reglas del pueblo sobre las nubes. Se levanta temprano cada mañana para mantenerse en forma. Si no puedo ir a la universidad, entonces sacaré la licencia de conducir y seré chofer. ¿Todas las esperanzas que su familia ha depositado en él para terminar como chofer? Trabajaría como chofer para ganar dinero. Y si tuviese dinero, compraría una camioneta y comenzaría un negocio de taxis. Un trabajo con el que se gana dinero. Quien Glon y su amigo de la escuela hacen planes para el futuro. Ya no encaja en el pueblo, donde hay que trabajar tan duro para cada escasa comida. En la ciudad sabe cómo funciona, con dinero. Pero ¿continuará aquí con la cultura Aka? De una forma u otra, ha cumplido con las esperanzas de su padre. Tendrá una vida diferente y más sencilla que en el pueblo sobre las nubes. Tendrá una vida diferente y más sencilla que en el pueblo sobre las nubes. Tendrá una vida diferente y más sencilla.